Que no te falte valor, que nadie te falte al respeto. Este pacto es de mujer a mujer. Yo pacto contigo para que nadie te maltrate, para que tengas igualdad en ingresos y oportunidades. Yo pacto contigo para que te desarrolles en libertad, atender tu salud, tu trabajo y tu familia. Desde el primer momento en que yo sea presidenta, ser mujer en México va a ser muy diferente. Josefina, presidenta.